Esto es Proyecto Sonideo.com La vida ahora es un placer, sin ese amor ¿Acaso te pensaste que me... Por eso te voy a explicar mi gran felicidad Hoy nos acompaña el famoso salserí Tranquilo estoy sin ti, ahora Lalo de Santa Bárbara Mi niño se quiere, Richard de la Zapata Yo me siento feliz sin ese amor sin ti Hoy en especial para el zaparro El al de Diddy Christopher Con la gente de la calle 9 Colonia en Zones, Madrid, Sensación Cali Y los hermanos Rosa Esa sieche que de vera, esa sieche que de vera Venga, sabor, dice Mi niño caribea Ya presenta el famoso vuelo El juicio de la calle 2 La gloriosa panchitlán Vámonos Esa jevita si es buena Aquí necesitan para el vikingo Con la gente de Colonia en Zones, Madrid Venga, sabor, aquí comenzamos, dice Tranquilo estoy sin querer La vida ahora es un placer Sin ese amor Toda la gente FZ está aquí viendo Apoyando el sonido Rumba Caliente Sara y el famoso boy Por eso te voy a explicar Mi gran felicidad Venga, sabor, dice Desde que me dejaste tú Tranquilo estoy sin ti Ahora tengo Porque estrellas de la Rumba Bienvenida Mi niña Evelyn Queda sin cocina ¿O tienes desea para mi niña? Sí, señor Rosa Por eso me estoy ¿O tienes desea para el Dati de la noche? Sonido para Para Bruno Freddy Rojas Juanito Rojas Y el famoso mudo Esa tinta es de en la noche E sea tinta es de a vera Esas tierras de vera ¡Abrosos! Guardián el Uero, Abbrود Ahora tengo Una tinta es de cada seria Toda la gente de Magdalena, Michuca La barrada y el Dios peШ Y cocina con manteca Ahora tengo Hoy está la tinta es de la noche Y la tinta es de la dicha El amor, el Bruno Esa tinta es de cadalia Y esa tinta es de la noche Ahora tengo la... La sonora matancera... 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 La sonora matancera...